Uf, la cantidad de trabajo que tiene por delante Juan Carlos Osorio con este América de Cali. Me gusta la idea, me gusta lo que quiere, lo que busca, lo que intenta, lo que pretende, pero está muy lejos. Hablemos del juego. Como siempre, la invitación para que todos ustedes tengan en sus celulares, en sus tablets, OneFootball, aplicativo que futboleros como usted y como yo no podemos dejar de tener en nuestros celulares. Da las nóminas rapidísimas, confirmadas, noticias además, cero humo, noticias que son ciertas, noticias confirmadas. La posibilidad de ver usted, el seguir el futbolista que quiera, el equipo que quiera, la liga que quiera, y ahí le llegan no solamente los resultados, sino que le llegan datos de los partidos. Así que, ¿qué está esperando para tener OneFootball? En el link, perdón, en la descripción del video les dejo el link de la descarga. Simplemente usted la descargue ya, es gratis. OneFootball, la aplicación de los futboleros. Bueno, América de Cali, a ver, la idea de ese fútbol propositivo, de ese fútbol valiente, que no es nuevo en Juan Carlos Osorio, o sea, no lo está apenas implementando en el América de Cali, yo creo que es una idea a valorar, ¿cierto? Y ya se le había visto en su momento en Atlético Nacional, desde hace ya muchos años en Millonarios, con matices, con cambios normales de la madurez o del proceso de crecimiento de Juan Carlos Osorio, pero también de los futbolistas que tenga. Ahora, a este América, él llega, y bueno, se va a Vergara, Santiago Moreno se le va en el camino, que seguramente también es un tema que de pronto los hinchas de la América los tiene golpeados, y no hay una nómina grande, fuerte, robusta, como para pensar que el equipo rápidamente se adapte a esta idea. Sobre todo en lo internacional, de pronto en lo local va a ser más rápido y va a ser mucho más sencillo, ¿no? El nivel es distinto, estamos hablando que está enfrentando un equipo importante, o más que importante, con una nómina bien armada en el fútbol de Brasil, como es el Atlético Paranaense, y obviamente eso hace mucho más notorio lo biche del proceso de Juan Carlos Osorio. Pero yo sí creo que es hora de que en Colombia empecemos a empujar hacia esa idea. No digo la de Juan Carlos Osorio, y está en todo su derecho a quien no le gusta el profesorio, a quien sí le gusta el profesorio. Yo creo que tiene cosas muy interesantes, de pronto otras que no se comparten, pero es normal. Pero sí creo que es momento que en el fútbol colombiano empecemos también nosotros a pedir y a exigir equipos que busquen espectáculo, equipos valientes, equipos que no vayan simplemente... ¿De qué le servía, por ejemplo, a la América ir a esconderse si había caído 1-0 en Pereira, en condición de local? ¿De qué le servía hacer un partido de meterse la mitad hacia atrás? En los momentos en que lo veíamos así era porque lo empujaba Atlético Paranaense. Y si somos honestos, antes del 1-0 ha sido un partido bastante, bastante prometedor, América de Cali. Me gusta esa presión alta, me gusta la agresividad, no tiene, no tiene la regularidad en hacerlo. Y todavía, y eso es muy normal en el futbolista colombiano, se dan esas pequeñas distracciones, si se quieren, o falta de competitividad, que lamentablemente a lo que llevan es a que se rompa la presión. Y obviamente si un equipo trata de defender alto, pues hay muchos metros a la espalda que puede aprovechar el rival. Y si ustedes ven, el 1-0 nace precisamente en un robo en la mitad de la cancha y había espacio. Ahora una jugada maravillosa que termina con la pelota en el fondo de la red. De ahí en adelante América se cayó. Y esa será otra de las cosas en las que tiene que trabajar el profesorio. En la mentalidad, en el cambio de chip del futbolista. El futbolista colombiano se cae y a veces le cuesta levantarse y le pasó hoy a América. Y cuando se da la jugada del empate, el 1-1, ¿para qué crees? Pues es que el 1-1 era simplemente ir a hacer otro gol y con eso clasificado en América de Cali llega rápidamente el del Atlético Paranaense. Como en un mensaje de los brasileños donde decían, miren, los gritos son de la niña que está mi hija. Si los escuchan, abajo emocionado viendo un programa con la mamá y el hermano. Casi que el mensaje de Paranaense es, bueno, si necesito hacer otro lo hago y si necesito más lo hago. Y termina viéndose muy suficiente el equipo que no dirige a Autuori, porque no es el técnico como tal, pero sí es un hombre que está ahí detrás. Casualmente, Autuori, dos ex técnicos de Atlético Nacional, que no les fue bien en su última etapa, en el caso de Juan Carlos Autuori con el verde paisa, y Autuori en su única etapa con el conjunto verdolaga. Mucho tiempo va a necesitar en América, insisto, para lo internacional. Porque él además habló, ¿no? Yo no sé si es verdad, yo no se lo oí, pero eso se lo leo de mucha gente diciendo que él venía a la América a sacarlo campeón de la Copa Libertadores. Entonces, en ese objetivo, lejos y bastante lejos está el propio Juan Carlos Osorio con esta nómina de la América de Cali. Para lo local, yo creo que va a ser competitivo. Insisto en un tema. Vamos a pedir. No exigir, porque quiénes somos para exigir. Pero vamos a pedir y vamos a avalar y vamos a aplaudir los equipos que quieran ser propositivos y valientes como este América del profe Juan Carlos Osorio.